El Barça cayó de forma estrepitosa ante la Juventus, perdió la primera plaza cuando necesitaba un 0-3 para perderla y la perdió. Y nos estamos preguntando las causas de por qué pasa esto. Para mí principalmente es porque es un equipo que está traumatizado. Es un equipo que arrastra grandes fracasos europeos cuando había sido un equipo dominador en Europa. Pero lo que le sucedió en el campo del PSG, de la Juventus, de la Roma, en Anfield y en Lisboa contra el Bayern de Múnich, eso está ahí. Esa herida sigue abierta, sigue habiendo jugadores de peso que forman parte de la plantilla. Y el Barça no ha hecho una reconstrucción mental y psicológica de esa herida tan fuerte. No ha podido recuperarse aún y creo que eso pesa. Porque lo que no es normal es que un equipo, aunque le piten un penalti injusto a los 10 minutos o un cuarto de hora, no tenga capacidad de reacción. No es normal que se le vea a merced de una Juventus, permítame que les diga, menor en comparación con otras ediciones de la Champions del equipo juventino. Entonces el Barça debe cambiar de mentalidad, debe meter gente que se crea, que ellos también le pueden dar la vuelta al marcador. Tienen que jugar a toda pastilla porque en Europa el componente físico y de intensidad es importantísimo. Y deben empezar a creerse que si a ellos les meten goleadas y les dan la vuelta a marcadores, ellos también pueden hacerlo. Por nombre, por currículum y por calidad, evidentemente pueden y deben empezar a hacerlo. Hace cinco meses, después de perder la Liga, Messi explotó después de aquel partido contra Osasuna, 1-2 en el Camp Nou, diciendo que al Barça le habían faltado ganas e intensidad. Este mismo diagnóstico fue el que ayer dio Antoine Griezmann, después de perder 0-3 contra la Juventus. Tras una trayectoria inmaculada a la Champions, pero que a las primeras de cambio, con un golpe inicial, un penalti injusto de Araujo sobre Cristiano, el equipo se vino abajo inexplicablemente una vez más esta temporada, en la que la fragilidad mental está lastrando al equipo de Koeman. En la Liga son seis partidos adelantándose el rival, sin que el Barça haya podido remontar el marcador. Y en la Champions, a las primeras de cambio, como decíamos, la Juve se puso 0-1, 0-2 y afloraron los fantasmas del pasado, del mes de agosto pasado, con ese 2-8 ante el Bayern, que sigue en el imaginario culé y que sigue pesando mucho en este vestuario, que se ha ido reconstruyendo, pero que no acaba de arrancar. Es un golpe más, estamos en el mes de diciembre, el Barça necesita ya, de forma urgente, levantar el vuelo, porque la situación realmente es muy complicada, preocupante, 12 puntos de ventaja tiene el Atlético de Madrid y ahora el Barça, después de estas cinco primeras jornadas, con ese 15 de 15 espectacular, se ha metido en la boca del lobo y ahora, en febrero, le espera un sorteo de octavos realmente diabólico. Bueno, el Barça ayer perdió ante la Juventus, un poco como consecuencia de la línea que estaba llevando en los últimos partidos, que se ha evidenciado un bajo en el rendimiento colectivo. Sí que habría una diferencia quizás ayer, y es que hasta ahora hay partidos que se habían decidido por errores individuales casi cómicos, porque el partido de Cádiz, por ejemplo, por malo que fuera, realmente si se repasa otra vez, se vería que al final lo decide un par de jugadas de chiste, pero que la línea no era tan mala. En cambio, ayer contra la Juventus, sí que es el primer día en el que te ves muy superado tácticamente por un equipo desde el inicio. Es el primer día en el que se puede mirar a Koeman directamente al banquillo, por el planteamiento, quizá por no reaccionar en los primeros minutos al ver que el centro del campo de André Alpirlo tenía muchos más hombres y lo dominaba. Es verdad que luego sí que reacciona con el paso de los minutos en el descanso, pero ya con el marcador muy en contra. Está claro que este Barça ahora mismo anímicamente está muy bajo y cualquier golpe pequeño le hace mucho daño y un gol temprano de la Juventus le hizo que se le aparecieran todos los fantasmas.